Acompaña a Adam, Axel y Blaze en este interesante juego. ¡Vamos con la intro! ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! La bienvenida a uno de los mayores clásicos de Sega. Empuña cuchillos, botellas, tuberías o lucha a lo largo de 8 escenarios infestados de maleantes para poner orden en la ciudad. Tripedante, explosivo y totalmente adictivo es este juego, Streets of Rage. Es uno de los juegos más influyentes de todos los tiempos. Este juego se une a la creciente biblioteca de Sega Forever, un tesoro con clásicos de Sega gratuitos que vuelven a la vida en tu móvil, en tu terminal con Android. Tres personajes jugables, cada uno con sus puntos fuertes, combos devastadores, ocho asaltos de frenéticos combates cargados de acción. También tenemos el modo multijugador compatible con el Wi-Fi local para ayudarte a vencer a los jefes. Un devastador ataque de cohetes de un equipo especial de E-SWAT. Algunas características de este juego, bueno, vienen con un poco de publicidad, pero bueno, puedes comprar el juego para poderle quitar los anuncios. Puedes guardar tus partidas, guarda tu progreso en cualquier punto del juego, podrás competir con el mundo y batir el récord. Este juego te lo voy a dejar aquí abajo en la descripción de este video. Si te gustó este juego, pues dale un super poderoso like a este video, ya que me dará mucho gusto de saber que te está gustando este tipo de contenidos en el canal. Si no estás suscrito, pues que esperas amigo, suscríbete a mi canal y hagamos más grande esta comunidad. Si tienes alguna duda, algún comentario que quieras hacerlo, puedes hacerlo aquí abajo en el cajón de los comentarios. También te invito a que me visites en las redes sociales, en Facebook, Twitter, Google Plus y aquí en YouTube. Una vez más, muchas gracias por ver este video. Que tengas un excelente día, tarde o noche, según sea el caso. Y nos estaremos viendo en un próximo video. ¡Chao, chao, chao! ¡Gracias!